Yeah, el Richard y el Sergio, desde la KRK, puros amorrap cabrones, Skype Prom 2018, cheque pa' que aprendan, así es, y tu vida es un desmadre La jefa me dice que le pare, pero el jefe, da la clave, de que yo no salga, pues para la pinche calle, cuidándome sin detalle, porque me, vale madre Mi vida es un desmadre, por este callejón, donde no tienen perdón, no tienen corazón, yo no sé por qué hijo, no entiende la razón Me dice la jefa que no me quiere ver en el panteón, que a los muertos espero que le recen otra oración Y a la flaquita le pido de su hermosa bendición, por si algún día me lleva por mi adicción De la marihuana me da pena mencionarla, pero no sé, solo pienso en fumarla Y la lana, no se la gasté en eso que no lo deja llegar a la cama Y si sale pa' la calle no haga tanto drama, no se junte con vatos de la maña Porque pueda que caiga en su propia telaraña, ya se la sabe güey Mi vida es un desmadre, la jefa me dice que le pare, pero el jefe, da la clave, de que yo no salga, pues para la pinche calle, cuidándome sin detalle Porque me vale madre El jefe me dice que le pare, ella me dio la clave, de que no saliera pa' la calle Yo le dije jefito, ¿cuál es el detalle? Me dice que luego me confunden y me dan flyer Pues desde aquí hasta en la calle, andamos caminando sin detalle Yo no le debo nada a nadie, ni tengo que temer, solamente creo poder con lo que tengo en mi mente Esto es evidente, que sea un delincuente que sale de la carga Mi vida es un desmadre, la jefa me dice que le pare, pero el jefe, da la clave, de que yo no salga, pues para la pinche calle, cuidándome sin detalle, porque me vale madre Yo no salgo, 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 yo ¡Gracias!